Las mentiras no calvaron Las heridas del corazón Fue repetido por mis actos Cuentos ojos en vento Caminando, cuento muerto Paso lento, sin aliento Wistiveria me miraba Desafiándome, encarnándome Y gritándome Que yo estaba muerto En medio del desierto Encarnándome Y gritándome Que yo estaba muerto En medio del desierto Siempre yo calaba mis huesos Cada línea abierta Un remordimiento Busqué Un penazo Un tres lágrimas Cayendo O en mi centro Sansoneta Se juntaba por los recuerdos Entre la traición de Siberia Se había buscado de por gel y dos caminas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!